Te presentamos el reporte de nuestra Guardia Nocturna. Fuerte movimiento de cuerpos de emergencia se registró en carretera a Colotlán debido a que se registró una aparatosa volcadura en San Cristóbal de la Barranca, a la altura de la Lobera. Un camión tipo Torton, cargado de 8 toneladas de arpillas de tomate, se volcó luego de que no calculó bien una curva. En el camión viajaban 16 personas que se dedican a la pizca de tomate. Al sufrir la volcadura, salen hacia el barranco de un aproximado de 10 metros de profundidad. Varias dependencias de cuerpos de emergencia se dieron a la tarea de sacar a las personas que se habían ido al barranco. Se logró sacar a todas las personas que iban a bordo, las cuales fueron trasladadas a diferentes puestos de socorros en estado de regular a grave. Mientras que en el lugar quedó un hombre de 16 años de edad, el cual perdió la vida. Hubo alrededor de 15 lesionados con un obsiso. ¿Qué es a lo que refieren? Refieren a una volcadura en la carretera a la Lobera. Al acudir nosotros, efectivamente, había una volcadura. Tuvimos que descender para buscar y rescate junto con la compañía de la ciudadanía. Y rogramos rescatar a todos los pacientes. ¿Qué lesionados presentaban? Presentaban traumatismo encefálico, luxaciones y hemorragias. ¿Cayeron a un barranco? Así es, cayó a un barranco de aproximadamente 5 o 10 metros. Fueron varias ambulancias las que participaron en la labor, ya que solicitaron el apoyo. El conductor de la pesada unidad fue retenido por policías de San Cristóbal de la Barranca, hasta que se aclaren las circunstancias del percance. Así las cosas en nuestra Guardia Nocturna, con imágenes de Arturo Vázquez, Paratráfico ZMG, Martín Alcantar. ¡Gracias!